Tendencias Hoy es martes 13, así que ten mucho cuidado con lo que deseas. Cada cultura y cada persona tiene sus creencias, y martes 13 es uno de ellos, y hoy se encuentra en tendencia en redes sociales. No existe alguna evidencia de que realmente sea un día malo, pero esta superstición viene desde tiempo atrás, y la mayoría desde la religión, desde que Judas es el décimo tercer asistente a la última cena, hasta la carta número 13 del tarot que es la muerte. Por si las dudas, ten mucho cuidado. Sasha Socol y Jordi Rosado también son tendencia, debido a que Jordi mencionó en su programa que el tema de la cantante con Luis de Llano no lo trató de la manera correcta, a lo que Sasha contestó que le faltó empatía para tratar la situación, compartiendo en sus redes sociales fragmentos de la entrevista y cuestionando al conductor. Nuestro director mexicano favorito también se encuentra entre las tendencias, y es que Guillermo del Toro ha tenido bastante éxito con su reciente estreno de la película animada Pinocho, siendo una de las más vistas en Netflix en los últimos días, además de haber obtenido tres nominaciones a los Golden Globe como Mejor Película Animada, Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. Tendencias 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 Tendencias